¿Sabía que tenía que tener determinadas cuestiones para ser el candidato? En su vida, ella quería un empresario o alguien muy conocido, con buena reputación. Estas son las afirmaciones de una excompañera de la reina Letizia en Washington, la periodista estadounidense Evelyn Von Rook, al referirse a las semanas que compartieron por trabajo en la capital americana cuando Letizia Ortiz fue enviada por su cadena de televisión en 2001. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Desde que diera comienzo la crisis sanitaria, a pocas semanas de empezar el año, la reina Doña Letizia, como el resto de sus homónimas europeas, ha descendido el perfil estilístico, manontropo que diríamos, para no ser muy drásticos, y su agenda ha estado imparable durante los meses de verano, y más intensamente en su gira del mes de julio por toda España. Doña Letizia sigue diariamente en marcha con el rey o en solitario, y por citar cómo es vista ahora con su suegro, el rey emérito Juan Carlos, a miles de kilómetros de España, aunque se dice que su regreso es inminente, quién sabe si no estará ya aquí, el perfil de la consorte Doña Letizia se ha estabilizado sin grandes sobresaltos en ningún sentido, pero recientemente sale a la luz una entrevista en Argentina, concedida por su compañera de fatigas en Washington, Evelyn Von Brogue, ambas muy cercanas durante cinco meses allá por el año 2001. Han pasado muchos años y la vida de la entonces profesional del periodismo ya no es la misma, ni se le parece, ni quizás soñó por un momento, que sería la reina de España. Con sorte, pero la reina. Y relata la revista Lecturas. En su pasado como periodista, la reina Letizia vivió en varias partes del mundo, entre ellas Estados Unidos. La actual consorte española llegó a Washington para una semana durante los atentados terroristas del 11 de septiembre, y terminó cubriendo información varios meses en el país. Allí se hizo muy amiga de una compañera, la periodista Evelyn Von Brogue, quien ahora ha hablado largo y tendido en el programa argentino Podemos Hablar sobre cómo fue su relación de amistad y cómo era la mujer de Felipe VI durante el tiempo que compartieron en el lugar. Ambas estuvieron cinco meses juntas en Estados Unidos, un tiempo en el que se hicieron bastante amigas, debido a que la reina se encontraba totalmente sola en el país. Fuimos por una semana, cada una para su cadena, y estuvimos cinco meses juntas. Ella venía a casa ya que estaba sola, porque vivía en España y la mandaron a Washington. Ha desvelado la periodista, quien también ha mostrado una fotografía que conserva de aquella época, en la que ambas aparecen junto a los dos hijos de Evelyn. La periodista también ha hablado sobre cómo era Doña Leticia en su trabajo. Es la persona que conozco que más se preparaba una información, una nota, como dicen en Argentina. Nosotras teníamos que salir a la calle a las siete de la mañana y a las tres de la madrugada ella comenzaba a maquillarse. Y todos los días se daba baños de crema en el cabello. Le daba un cuidado extremo a su piel también. Iba muy bien preparada a sus notas y salía impecable, ha asegurado. Aunque sin duda lo que más ha llamado la atención es que según Evelyn, la reina tenía claro cómo debía ser el candidato ideal para enamorarse. Sabía que tenía que tener determinadas cuestiones para ser el candidato en su vida. Ella quería un empresario o alguien muy conocido con buena reputación, apuntó. Estaba soltera, estaba sola y se ve que iba por un hombre. Y bueno, lo encontró haciendo una nota, una información. Ha continuado. La periodista, que reside en Argentina, ha asegurado que los reyes se conocieron durante la catástrofe del Prestige, a donde el entonces príncipe de Asturias acudió a la zona costera y allí estaba la reportera Leticia Ortiz cubriendo esa catástrofe. Aunque muchos apuntan, en la versión oficial, a que esto tuvo lugar en una cena en casa de Pedro Herquicia meses antes. Lo curioso es que resultó ser una mezcla de ambas cosas, porque Felipe se interesó por conocerla personalmente y hubo quienes hicieron de intermediarios para que Leticia accediese a conocer al príncipe de manera más personalizada. Y la cena en casa de Pedro Herquicia también tuvo lugar. Fue una ocasión más en la que establecieron contacto. Seguramente se enamoró, dice la periodista. Si no, no vas a aguantar tantos años con una persona y se le ve muy bien. Ha sentenciado, antes de contar, que habló con la reina un día antes de su boda. Me atendió y le sacaron todos los números y todo. Explicó, sin que sepamos realmente a qué se estaba refiriendo con ello. Como si diese a entender que los números podían ser de teléfono y que hubiese sido chequeada la llamada. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Leticia, según esta periodista, que la conoció durante bastante tiempo, tenía en mente que su pareja no debía ser cualquiera y que la reputación o la notoriedad era lo que estaba buscando en una relación sentimental. Dos años más tarde la encontraría y fue precisamente de una notoriedad por encima de la cual no hay otra a la que aspirar. Felipe, príncipe de Asturias, apostó por ella a pesar de la oposición de su majestad los reyes, sus padres, Juan Carlos y Sofía y ahora ambos son un gran equipo además de pareja por mucho que durante bastantes años se les prepara constantemente el divorcio de manera mediática y la falta de naturalidad de Leticia no haya dado tregua ni después de cinco años y medio de reinado junto a Felipe VI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!